Buenas noches, querido público de toda la circunstancia número dos del Distrito Nacional. Este es Resumen Semanal, programa de seis a siete de la noche, como todos los domingos. En su emisora, su plataforma digital, Neutral FM. Hoy, como siempre, interesantes comentarios, puntos de palpitante interés que en toda la semana ocurrieron y crearon señales, huellas de que son noticias que la gente le interesó, y son noticias que tienen su interés de carácter nacional e internacional. Con nosotros en este programa, una entrevista muy importante. Hemos invitado al dirigente comunitario y dirigente político de la Fuerza del Pueblo, Erasmo Frías. Erasmo Frías es un ciudadano con muchas condiciones cívicas, una persona que está haciendo fila, trabajando en la Fuerza del Pueblo, pero con una gran labor comunitaria de varios años. Erasmo Frías, te damos la bienvenida y queremos un saludo para la gente tuya. Gracias. Por favor, nuestra querida circunclusión número dos. Un saludo para todos. Gracias, Erasmo Frías. Vamos de inmediato a entrar en materia. Usted es un dirigente político y además ha hecho vida comunitaria social. ¿Por qué usted se metió a la política? ¿Qué le inspiró? ¿Qué le vio a la política que usted dice, no, por aquí es que yo me voy? Mira, para mí la política ha estado en mis venas desde que yo era, desde que yo tengo uso de razón. Cuando yo tenía 11 años, yo veía a mis familiares que eran de un partido X, específicamente el P, el gran PRD de aquellos tiempos. Desde ahí se me fue prendiendo esa llama política y ya cuando tenía 16 años, cuando tenía 16 años, participé en mi primera actividad política que me invitó un dirigente de la zona de los Peralejos en ese entonces. A partir de ahí, yo no he descansado. Seguí en el PRD hasta que el PRD, ya todo el mundo sabe lo que pasó y tuvimos que seguir en política, pero ya buscar otro norte. Ahí pasamos al PLD y desarrollamos una labor en favor de la comunidad, como siempre ha sido nuestro sentir. La comunidad sobre todo. Luego, en nuestro PLD, que tuvo los inconvenientes que ya todos sabemos, entonces paso a apoyar al doctor Leonel Fernández, que todavía no había fundado la Fuerza del Pueblo, pero que ya se veía venir la ruptura. Ahí, cuando se funda, yo soy fundador de la Fuerza del Pueblo, yo participé en el congreso que le dio vida a ese partido, en una de las mesas de trabajo. Yo estuve ahí. Es decir, que vengo con una trayectoria política, no te voy a hacer, porque tendría que pasar mucho tiempo aquí, pero ya tú sabes por dónde vengo. Ok, ok. Magnífico. Creo que de manera sintética, de manera simple, pero muy llana, tú he explicado el tiempo que tuviste en el PRD y luego pasaste a la Fuerza del Pueblo. Pero actualmente, tú me puedes decir qué tú haces en la Fuerza del Pueblo, cuál es tu función. Sí. En la Fuerza del Pueblo, actualmente, yo soy presidente de una dirección media ya validada. Validada quiere decir que ya el organismo de la organización pasó por una reunión y validó cada uno de los dirigentes de las direcciones de base de nuestra dirección media. Tú sabes qué, o no sé si lo sabes, pero te voy a explicar brevemente. Una dirección media está formada por 15 o 20 o 21 direcciones de base. Nosotros tenemos 15 direcciones de base que conforman nuestra dirección media y ya está validada. Ya podemos funcionar como un organismo del partido y estamos trabajando para fortalecer nuestro partido, la fuerza del pueblo, fortaleciendo nuestra dirección media, porque tenemos que crecer. Y creo que esa es la parte. Es decir, que tu dirección media formada por unos 15 organismos y cada organismo por unas 15 personas mínimas son más de 200 personas que tú tienes bajo tu responsabilidad en Los Ángeles y Peraleo e incluso otros sectores que se añaden en términos de algunas personas que tú organizaste. Así es, así es. Y fue juramenta validada por la Secretaría de Organización de la Dirección Política de la Segunda Inclusión. Efectivamente, así es. Y vamos a pasar ya a la parte comunitaria, pero tengo entendido, me han comentado, Erasmo Frías, que tú has ido hablando con algunas personas, aunque no te has proclamado, porque el tiempo electoral no es para eso, pero que ha ido hablando y comentando que tú aspirarías regidor. ¿Es cierto eso? Bien. Eso ha sido un sentir de muchos compañeros que se me han acercado. Yo nunca he aspirado, nunca he aspirado, pero hay compañeros que se me han acercado y me han dicho que yo debería, porque yo vengo haciendo un trabajo comunitario, no desde ahora, cuando nadie pensaba que se podía trabajar como en estos asuntos, ya yo estaba trabajando. Entonces, yo sí creo que voy a aspirar, voy a aspirar, voy a aspirar, pero en su momento. Tú sabes que la ley electoral no nos permite abrir una campaña hasta que la Junta mande el visto bueno, y en ese sentido, sí, voy a aspirar. Estoy haciendo, si los compañeros de nuestra base así deciden apoyar y deciden que yo sea candidato, yo lo seré, porque todo va a estar al escrutinio de nuestros compañeros. Es decir, Erasmo, que estamos ante una persona que está consciente de que tu pasado histórico, político, militario, tiene huellas ya en Los Ángeles, pero lejos viene a hacer un prisión. Sí, tiene huellas, y tiene muchas huellas. ¿Sabe por qué? Yo dirijo, soy presidente de una fundación que se llama Fundación Ayudando a Vivir y Desarrollar la Comunidad, Favideco, esa fundación que fue fundada por la asociación de varios compañeros que se me acercaron y me dijeron, bueno, pero nosotros hemos venido ya haciendo trabajo comunitario, ¿por qué no formalizamos esto? Y yo dije, bueno, pero es verdad, vamos a formalizarlo, y ahí nace la fundación Ayudando a Vivir y Desarrollar la Comunidad. Y ya nosotros tenemos en nuestro haber la construcción de varias casitas humildes de la comunidad, en los peralejos, yo te envié fotos, no sé si te llegaron, pero ya en su momento la mostraremos, y en los girasoles nosotros no construimos una, pero sí ayudamos a repararla, una casita que estaba en muy mal estado, y eso con recursos propios, no hemos recibido recursos de ninguna institución, pero vamos a fortalecer más nuestra institución para que... Erasmo, sí, Erasmo, y tú sabes que el 4 de noviembre hubo una intensa lluvia aquí en la capital, básicamente en algunos sectores de la región, en los peralejos, en los ríos, pero no sé si pasó, causó estragos, situaciones impactantes que afectaran a los más vulnerables, no sé si pasó en los girasoles, en los peralejos, en los ángeles, tú me puedes decir algo al respecto. El 4 de noviembre. Cayó viernes. Una fecha, una fecha que no podemos olvidar en nuestra circunscripción. Específicamente en los peralejos tenemos una cañada, la cañada de la 30, que se me olvidó decirte ahorita que nosotros hemos hecho un esfuerzo incumiable para que eso se resuelva, pero ya tú sabes cómo funcionan las cosas en este país. La cañada de la 30 se inundó y todas esas casas que están alrededor de esa cañada fueron alnegadas. Fueron afectadas. Alnegadas, inundadas, afectadas. Asimismo en los girasoles tengo entendido que murieron hasta personas, producto de esa... En el río se dice que murieron cerca de tres personas. A nivel de la circunscripción, por lo menos ocho personas murieron. Así es. Afortunadamente en nuestro sector no murió nadie, pero las casas se inundaron. Entonces esa situación tenemos que buscar la forma de cómo le... Entonces actualmente la cañada de la calle 30 no ha sido saneada. No ha sido saneada. Mira las autoridades... Entonces esta es una oportunidad, Álvaro, para que tú le hagas un llamado al gobierno de que acudan allá. Un llamado vehemente, sincero, rotundo en favor de tu comunidad. Efectivamente. A las autoridades que tienen que ver con... del gobierno que tienen que ver con esa situación. Es una situación en la que hemos venido publicando hace mucho tiempo. De hecho, la alcaldía... Fíjate, un niño murió en esa cañada. ¿Qué tiempo hace? Hace ya unos meses que ese niño se fue... Un aguacero que cayó se fue por la cañada. ¿Y tú sabes dónde lo encontraron? Qué pena, qué pena, Dios mío. Por aquí, por los ríos, precisamente lo encontraron. Entonces a las autoridades del gobierno, por favor, no seamos tan indolentes. Vamos en auxilio de la cañada de la 30, que esa cañada ha dado mucha agua a propósito de que es cañada y pasa agua de beber. Ahí lo que hay que hacer es un trabajo definitivo. No podemos estar, porque lo que han hecho es haciendo remiendos. Remiendos. Y no se puede entrarle... Entonces tu llamado es tanto al ayuntamiento como al gobierno. Al gobierno central, porque los ayuntamientos quizá no tienen el presupuesto para eso, pero el gobierno tiene que ir en auxilio, porque ellos están haciendo otras cosas. Magnífico. Y... Una última pregunta. Prepárense ahora. Vamos a ver. Vamos a ver. Esta es política y directa. Yo soy político. ¿Por qué usted cree que Leónel Fernández tiene todas las posibilidades de ganar en el 24 junto con la fuerza del pueblo? Definitivamente los pueblos son sabios. Los pueblos no se equivocan. Cuando el pueblo dice ese es, es porque ellos han hecho su análisis. Los mejores análisis que se hacen, lo hace el pueblo abajo. Y ese pueblo se ha dado cuenta, y yo estoy consciente de eso y seguro de eso, que Leónel Fernández será presidente en el año 2024 con el poder de Dios, porque es el líder que necesita el país. ¿Y por qué lo necesita? Porque es el líder que ha demostrado que cuando él gobierna las cosas funcionan mejor. Es el líder que cuando Hipólito Mejía, y voy a mencionar nombres, cuando Hipólito Mejía con su gobierno estuvo a punto de hundir este país, llegó como el salvador. Y no, inmediatamente llegó Leónel Fernández al poder, se estabilizó todo lo que estaba en desorden. La finanza pública. Entonces, efectivamente, la finanza pública, el dólar estaba en una incertidumbre, y es porque los sectores económicos tenían, los agentes económicos tenían miedo de invertir, y eso disparó todo. Entonces, Leónel Fernández, por su capacidad, por su madurez política, porque cada día el líder madura más, es lo que necesita el país. Yo creo que está bueno ya para inventos. Bueno, Erasmo Fría, gracias por tu presencia. La verdad que agradezco enormemente que haya atendido nuestra invitación, y esperamos tener de pronto. Esa es la idea. Un saludo, ya una despedida a tu gente. Muchas gracias, hermano. Muy agradecido siempre de esta oportunidad que me has dado, y creo que, y quiero hacer un llamado a los electores de nuestras comunidades, Ángeles, Peralejos, Los Ríos, aquí donde estamos, Los Girasoles, Cristo Rey, Ensanche La Fe, y todas aquellas sectores que componen nuestra circunscripción, que marchemos juntos para que en el 2024 llevemos con la fuerza del pueblo al doctor Leónel Fernández al poder. Muchas gracias, hermano. Bueno, tuvimos la presencia aquí, una entrevista interesantísima, con Erasmo Frías, un dirigente de la fuerza del pueblo, un dirigente con sensibilidad porque siempre ha trabajado con los sectores comunitarios. Él habló fuerte, habló firme y habló con la sapiencia de un hombre que ha aprendido de su partido y del pueblo. Hacemos pausas y volvemos en breves segundos.